Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con el profe Carlos Zambrana, preparador físico del equipo de Oriente Petrolero Femenino. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes y gracias por la entrevista. Profe, coméntenos, en estos momentos se encuentran las chicas en prueba, ¿cómo ha visto en el transcurso de la tarde? ¿Cómo ha ido desarrollándose esta prueba? Bueno, primeramente tenemos esta etapa que ha planificado el profesor Napoleón, de observación, en la cual estamos observando a las chicas, cómo han llegado físicamente, haciéndole una evaluación para ver cómo han llegado ellas físicamente y de paso también evaluarlas para poder ver la postura en la que tienen, la buena coordinación, que si es que está bien, para poderla mejorar, y así si es que ellas han estado desarrollando deporte durante este tiempo, sabemos que ha sido difícil, pero que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Claro, profe, coméntenos, ¿cómo ha visto las chicas? ¿Cuántas chicas han asistido en estas pruebas y cuántas esperan que asistan también? Bueno, tenemos en planilla 105 chicas, pero han llegado más de 130, 140 chicas, así que, pero bueno, nosotros ya teníamos calculado que llegaban 200, entonces hemos planificado el trabajo acorde a lo que podían llegar, han llegado menos de lo que habíamos pensado, pero que está más de lo que esperaban los dirigentes, que son arriba de 100 chicas, porque sabemos que el fútbol femenino no tiene mucho apoyo, pero gracias a la institución de Oriente Petrolero, que ha dado esa masificación este año 2021 al fútbol femenino, donde ahora quieren llegar y apuntan a la liga profesional, pues, ¿no? Claro que sí, profe, bueno, nosotros queremos agradecerle en nombre de Fútbol Connect por la entrevista, desearle suerte y éxitos, y le queremos dar un obsequio de parte de nosotros también, para usted, profe, muchas gracias, suerte y éxitos también. Gracias por el presente, un incentivo a seguir trabajando, y bueno, a las chicas que todavía no han venido hoy día, aquí las esperamos, porque hay hasta la próxima semana todavía para seguirles evaluando, y la idea es esa, tratar de sacar los mejores talentos, para que se puedan nutrir de aquí para adelante, pues, para la selección boliviana, ¿no? Muy bien, profe, gracias, suerte. Gracias. Gracias.